¡Oh, chico! ¡Menudo día! ¡Cariño, estoy en casa! ¡Oh! ¡Qué raro! ¿Cariño? ¡Cariño! ¡Pero serás hijo de perra! ¡Voy a darte una paliza! ¡Cálmate, amigo! Miki, aquí dice que quiere divorciarse de Mini porque estaba molestando a su amigo. ¡Yo no he dicho eso! ¡He dicho que estaba jodiendo a Goofy!